El tema de los transistores, acuérdense que las tablas, saber trabajar con las tablas, buscar el tipo de transistor y miren aquí la otra realidad que les decía, transitor, acuérdense que el transistor, con transistores se pueden conformar figuras de tiristores y trias también, eso también tienen que saberlo los electrónicos, que con cuatro transistores pueden hacer un tiristor, el tiristor depende de la configuración, pueden hacer tiristores y trias, acuérdense que el transistor es la base de la electrónica, sigan con Alemania Live, este tutorial de los transistores, un transistor muy amplio en la gama de electrónica, mi canal educativo, veo que la gente se están conectando a mi canal, es demostrativo, muchos videos demostrativos y explicativos, escríbanme, escríbanme, yo gracias por escribirme, muchas personas me están escribiendo de parte del mundo, México, Ecuador, Bolivia, España, de Estados Unidos, gracias a todas esas personas que están viendo mi canal, los saluda Alemania Live.